Un hospital militar en Damasco, supuestamente la última estación de los expertos de la ONU antes de que mañana abandonen el país. Las pruebas obtenidas en Siria deberán ser analizadas por laboratorios europeos y aún no se sabe cuándo estarán listos los resultados. Los Estados Unidos están dispuestos a intervenir y al parecer tienen a Francia como aliado. Durante una visita a Filipinas, el secretario de Defensa, Chuck Hegel, declaró Seguiremos intentando que se forme una coalición internacional que actúe unida. Hay una serie de países que han dejado muy clara su opinión sobre el uso de armas químicas. Seguiremos dialogando acerca de esto con nuestros aliados. De momento, Estados Unidos tendrá que renunciar a uno de sus mayores aliados. El Parlamento británico condenó el uso de armas químicas, pero votó en contra de una intervención militar en Siria. Una derrota para el jefe de gobierno, David Cameron, que hoy intentó presentar de forma positiva. Desde mi punto de vista, se necesita una respuesta firme ante semejante crimen de guerra. Pero yo también soy un demócrata y considero importante consultar y escuchar al Parlamento. Creo que esto ya lo demostré. Hay que escuchar al Parlamento y el Parlamento ha hablado. La violencia en Siria continúa al margen del debate sobre la intervención militar. Este video de Internet muestra un supuesto ataque del ejército sirio en Ghouta, en las afueras de Damasco, donde supuestamente se perpetró el ataque masivo con armas químicas la semana pasada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!